En la tienda online colchones.es y en su red de tiendas físicas repartidas por toda España podrás encontrar el canapé abatible Curve. Aquí está acabado en blanco, pero puedes elegir otras chapas de madera, Nogal, Benguet, Britania, Cambrián, Vintage... Apoya directamente en el suelo para evitar que entre polvo por debajo. La tapa tiene un grueso de 5 centímetros y está sujeta por un perímetro y tres travesaños horizontales de acero. Está tapizada en malla 3D y junto con los acolchados evitará que se condensen humedades. Para facilitar su apertura cuenta con un tirador de madera a juego con el tapizado y dos hidráulicos en el interior. La portería en la cabecera evitará que se desplace el colchón cuando abramos el canapé. La estructura perimetral chapada en madera tiene un grueso de 2,2 centímetros. Una altura total tiene el canapé de 33 y un fondo interior útil de 26. Aquí el canapé Curve está en ancho 150 por largo 190. Podrás elegir medidas especiales, anchos de hasta 2 metros y largos de hasta 220. Para anchos de 2 metros y de 1,80, aunque el frente sea de una única pieza, la base tapizada será dual. Tendrá dos cuerpos, un tirador en cada una de las bases para facilitar su apertura y en el interior una medianera central con dos amortiguadores adicionales. Para el ancho 1,60 podrás elegir dos bases tapizadas o una, a tu gusto. Con el mismo precio y en anchos de hasta 105 podrás elegir también la apertura lateral.